Si eres nuevo en el mundo de la observación de aves, tal vez tienes en tu lista adquirir binoculares para disfrutar mejor de la experiencia. Seguro tienes dudas de cuál es el más adecuado para ti, pues en el mercado son muchas las opciones. En este video te explicaremos cómo encontrarlos. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Ríos de Monteadentro y hoy voy a darles recomendaciones para seleccionar un binocular. Existen varios parámetros que debes tener en cuenta a la hora de seleccionar un binocular, como el aumento, el diámetro del lente objetivo, el campo visual lineal y el tamaño de la pupila de salida, entre otros. Por ahora nos centraremos en estos cuatro parámetros que hemos mencionado. Existen varias referencias en el mercado, algunas de ellas son 8 x 26, 8 x 32, 8 x 42, 10 x 42, 10 x 50, 12 x 50, entre otros. El aumento. El primer número, seguido de la X, significa la cantidad de aumentos. Es decir, si un binocular es 8 x, significa que tiene 8 aumentos. Es decir, que el binocular acerca el objetivo 8 veces. El lente objetivo es el lente grande, el lente externo medido en milímetros y equivale al segundo número después de la letra X. Es decir, si tenemos un binocular 8 x 42, el diámetro del lente objetivo es 42 milímetros. Pupila de salida. En cada binocular podrás observar que en cada lente ocular hay un punto de luz. Ese punto de luz es por donde pasa la luz a tu ojo. Puedes calcular el diámetro de la pupila de salida de una manera muy fácil. Lo que debes hacer es dividir el segundo número entre el primero. Es decir, si tenemos un binocular 8 x 42, dividiremos 42 entre 8, y eso nos daría 5.25 milímetros. Debes tener en cuenta que entre mayor sea el diámetro de la pupila de salida, tendrás imágenes más luminosas. Campo visual lineal. Es una medida estándar para equipos ópticos, y es equivalente a la distancia horizontal que abarcas, de extremo a extremo, cuando tu objetivo se encuentra localizado a mil metros de distancia. Un campo visual amplio te permitirá localizar los objetivos más fácilmente, especialmente en campos cerrados como bosques, reservas naturales, parques, a orilla de carretera, entre otros. Los dos diseños de binoculares más utilizados son tipo techo y tipo porro. La característica principal de los binoculares tipo porro es el diseño del prisma tipo Z. Esto hace que sean binoculares más voluminosos y pesados. Binocular tipo techo. La característica principal del binocular tipo techo es el diseño lineal del prisma. Esto hace que el binocular sea más compacto y liviano. Ambos binoculares, tipo techo y tipo porro, brindan una buena calidad de imagen, porque esto depende principalmente de la calidad de material de fabricación de los componentes ópticos, sus tratamientos químicos y los recubrimientos. Los lentes se pueden clasificar en diferentes calidades, dependiendo de los materiales de fabricación, tratamientos químicos y recubrimiento. Las calidades de lentes más comunes en el mercado son HD, ED, convencional, entre otros. Recubrimientos. Determina la calidad de luz a través de los lentes, haciendo que las imágenes sean nítidas y luminosas. Referencias recomendadas para avistamiento de aves. Principalmente, existen dos referencias que son más comúnmente utilizadas para el avistamiento de aves, 8x42 y 10x42. La referencia 8x42 es utilizada mayormente por personas que realizan avistamiento de aves en campo cerrado, como en bosques, reservas naturales, parques, a orilla de carretera. La referencia 8x42 brinda imágenes más luminosas por el tamaño de su pupila de salida y su campo visual, permite localizar los objetivos relativamente más fácil. La referencia 10x42 es utilizada preferiblemente por usuarios que realizan avistamiento en campo abierto, como el desierto, la llanura, la playa. Ten en cuenta que cuando realizas avistamiento de aves en campo cerrado, las aves probablemente se esconderán entre las ramas. Es ahí donde tener un binocular con mayor entrada de luz y mayor campo visual, te brinda imágenes más luminosas y te facilitará localizar las aves entre las ramas. Al realizar avistamiento de aves en campo abierto, probablemente encontrarás que algunas aves se perchan en la copa de los árboles, en los peñascos o en el suelo. Es ahí cuando un binocular con mayores aumentos es muy útil, porque al no poder acercarte al ave tanto como quisieras, podrás observar desde mayor distancia. Y no tendrás que preocuparte por la luminosidad de la imagen, porque es posible que el ave cuente con mayor intensidad de luz sobre sí misma. Y por último, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.